¡Suscríbete al canal! 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 bien hecho. Y claro, es lo que se necesita para que la gente confíe en los policías, porque realmente cuánta desconfianza ya hay también por parte de las personas, que pues como bueno, Sol nos va a mostrar más adelante una frase muy importante que pues bueno, nos dice nos habla sobre esto, no porque un policía ya pues bueno, haya hecho actos de corrupción o bueno, esto que hemos visto, pues no todos los policías van a ser iguales, y esto que bueno, mencionas Cristian, pues pues es muy importante para que la gente pues sepa que realmente los policías van a estar capacitados y van a tener pues bueno, esa capacidad de de bunkir bien su trabajo y la verdad sí es bien importante la cabeza si la cabeza anda mal, todo anda mal, yo tuve apenas un incidente le comentaba que llegó el de tránsito y denme su licencia y yo dije, ¿qué onda no? o sea, ¿dónde está? Buenas tardes ¿me permite su licencia? el motivo por el cual estoy pidiendo la licencia es porque está cometiendo una infracción por X, ¿no? pero que lleguen con esa amabilidad y yo ya lo, yo había visto que ya era así ahorita la verdad hasta a mí me ha tocado, ¿no? y estamos con los niños y es terrible porque ¿qué está pasando? es que también las personas los que se desempeñan dentro de este ambiente tienen un nivel de estrés altísimo o sea, trabajan son horarios complicados es un horario de 8 horas como generalmente los que laboran es que por eso, perdón que te interrumpa por eso lo quieren un montón claro porque él no se va nada más con qué vamos a dar a la gente sino de los mismos policías reconoce, practica la empatía claro si es cierto, yo no había pensado en esto la verdad, ¿eh? si tienen mucho estrés no, es un estrés muy importante el que se genera en esta actividad como tránsito bueno, la función principal de tránsito es salvaguardar la vida de las personas a través de operativos, acciones para inhibir los accidentes vehiculares que tienen como factor pues ya un daño en la salud pública, ¿no? que repercute, es una escalada si una persona por un accidente de consumo de alcohol ve dañada su salud inclusive daña la de terceros eso también impacta en la economía, ¿no? porque deja de trabajar deja de distribuir dinero que se va en escaladita claro todo impacta dentro de la vida y de la sociedad y finalmente son seres humanos son seres humanos entonces, bueno generalmente bueno, esa es la misión de un elemento de tránsito ¿no? el regular de las vías para que todos podamos llegar a tiempo tener las vías despejadas para no tener ese estrés que como conductor que tienes que llegar a un lugar y están todos mal estacionados y llegas tarde a tu trabajo y demás, ¿no? pero bueno para ello tiene que levantar multas tiene que llamar la atención a las personas que están infringiendo el reglamento y que es lo que sucede a veces si hay personas que se llegan a confrontar ¿por qué? porque como lo bien dices a lo mejor ya viene de un estrés y ya se dirige de una a lo mejor tuvo un pleito anterior y ya llega contigo ya de una manera ya desquitándose, ¿no? pero eso uno como ciudadano no lo sabe entonces bueno, ya ahora vivimos todos, todos vivimos bajo estrés todas las personas todas las personas y es más complicado aún que bueno el ciudadano y el tránsito policía pues bueno también esté estresado pues ahí viene el conflicto de ambas partes entonces hay que enseñarles cómo manejar el estrés el estrés, ajá hay que enseñarles qué situaciones son las que se pueden enfrentar y por ejemplo en tu asesoría en tu empresa ¿esto es lo que tú informas? sí, claro lo manejamos desde cero partimos desde cero les enseñamos desde precisamente el manejo de estrés de las relaciones interpersonales que debes de tener la relación que debes y la comunicación que debes establecer con la ciudadanía hasta ya el funcionamiento ya de su actividad defensa personal el manejo del arma el uso del radio del PR24 todo, ¿no? empezamos desde cero ya hasta lo más complicado los niveles de uso de fuerza cuándo aplicarlos cuándo no etcétera pero sí es importante trabajar a nivel personal que el elemento esté bien en su familia en su persona como tal para que ese bienestar lo traduzca en su trabajo si tenemos un elemento estresado preocupado con problemas familiares económicos obviamente pues va a llegar y se va a desquitar con la gente cansado que no comió bien porque a lo mejor no lo quiere hacer intencionalmente pero pues su consciente necesita desfogarse necesita hacerlo y es cuando vienen ya los abusos es cuando ya vienen situaciones que no nos explicamos de por qué lo golpeó o por qué lo robó si la persona iba bien no era para tanto pero pues trae una carga de estrés importante que como nosotros dentro de la empresa y como autoridad en su momento pues tienes que trabajar de cero ya si llega a suceder bueno pues ya hay mecanismos legales porque tienes que defender al ciudadano principalmente la autoridad lo que busca es que el ciudadano esté bien y cuando se ve vulnerada el ciudadano en alguna situación donde el municipio pues es responsable pues tienes que castigar hacer responsable al funcionario público que lo realiza y es como una llamada de atención hay mecanismos legales para hacerlos y bueno si has trabajado para tener al elemento bien capacitado y tranquilo pero bueno suceden cosas que transgreden la norma bueno lo tienes que sancionar para hacerlo entender y que no se repita la conducta y que bueno que se vuelva un círculo vicioso exacto que es lo que nos estás comentando y también esto de cuando están estresados y todo eso también yo creo que ahorita estamos en un momento Sol y yo lo hemos hablado muchas veces que como comentaste uno no sabe lo que un policía pues vive todos los días el estrés que vive todas las situaciones que ve que bueno todo lo que ahorita lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad de esta inseguridad tan terrible esta habla de violencia como ahorita también los jóvenes ya le han perdido el respeto a los policías o sea es muy triste ver como ya no a un policía ya no le tienen como ese respeto de decir híjole me va voy a robar algo y ya no vale allá no es como esa autoridad que antes pues bueno le tenían exacto y es lo que hablábamos con Max es un conjunto él como abogado también decía es que denuncia pero ya no le dan seguimiento y hay todo un proceso largo y tedioso para que esto funcione y entonces nos quejamos de que nos sirve la autoridad de que hace lo que quiere pero no hay un protocolo entonces es como que nos falta conocimiento en todos los ámbitos para eso es esta empresa que te puede asesorar te puede decir esto es así es así como me supongo que abarca todos los ámbitos desde una denuncia desde primero la persona el personal que va a dar el servicio luego como atacar la situación luego que sigue y como abogados además pues conocen las leyes y saben como encaminar todos los asuntos legales entonces está súper completa tu empresa sí es muy completa y precisamente para eso es para poder atacar todos los puntos de vista todos los puntos frágiles que puede haber y que la asesoría pues realmente rinda frutos y sí pues lo que comentas a veces ya no le tenemos respeto al policía a veces cuando ven al policía inclusive hasta lo apedrean le faltan el respeto pero ya luego ven al ejército y ya le tienen miedo ¿por qué? ¿por qué no? ¿en qué momento se perdió ese respeto a los policías? yo creo que también esto viene desde la familia a ver que el papá pues le vale va con el hijo y le vale le raya su guay su delante del hijo o sea todo también viene como desde la familia ¿no? de esto de la educación a los hijos es importante tratar a los niños con una cultura de legalidad y de respeto hacia la autoridad pues precisamente para que respeten y que se vuelva un efecto multiplicador ¿no? los niños platican todo claro este es impresionante todo lo que platican entre ellos diversos temas ya los niños están súper evolucionados ¿no? como cuando uno estaba de niño y apenas platicabas de no ahorita niño de 5 o 6 años todo perfectamente y es importante pues empezar de esa edad a fomentar el respeto claro y enseñarles exactamente enseñarles los valores la honestidad el respeto a los reglamentos es que la seguridad es básico claro si no tienes seguridad es primordial para los ciudadanos por ahí por ahí estábamos viendo ah pues aquí está en lo que estamos viendo en pantalla realmente entendiendo la seguridad como un valor personal para que un programa preventivo sea efectivo la seguridad debe convertirse en un valor personal que todos deben poner en cada tarea que realiza diariamente exacto y por ahí veíamos que hay una pirámide que se llama de Maslow ¿tú qué sabes de eso? díjole bueno pues volvamos a las clases de sí ¿verdad? vamos por la pirámide del bienestar ¿no? algo así que te da diversos factores ¿ya ves que hay pirámide del alimento? exactamente que debe comer es algo similar esa sí no la respeto ¿no? bueno vamos a hablar de esta bueno para empezar este ¿qué sabes de esta pirámide? a ver no bueno pues son los pasos a seguir para lograr el bienestar este ya como un fin este general hay las cuestiones de seguridad bueno vienen en un segundo paso este pero bueno se tocan estos aspectos fisiológicos sociales de estima y la autorrealización como fin último de la de la persona ¿no? son diferentes aspectos que debes de tocar como persona para poder llegar a esa autorrealización que será este fundamental para poder este ok lograrte como bueno yo lo yo lo que pude investigar es que en 1943 el psicólogo estadounidense Abraham Maslow por eso se llama así la pirámide publicó el artículo científico una teoría sobre la motivación humana que más tarde ampliaría un libro que bueno viene en inglés pero aquí lo importante que él considera y es psicólogo considera que la seguridad es algo básico 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 fíjate en qué nivel está para poder llegar a la autorrealización tienes que tener la seguridad casi está en el segundo plano entonces que importantísimo es y enseñarlo enseñarlo a los en las escuelas que poco se habla de eso no le damos ese valor que tiene tan importante la seguridad y vamos a ir a un corte y llame por favor ¿ya tan rápido? pues bueno se nos está yendo muy rápido el programa nos distraen y sigan llamando ¿a qué teléfonos? 73 410 04 473 199 12 vamos continuamos no se vayan en un momentito llame 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 Gracias.